La 6 con 17 minutos, muy buenos días, ya levántate en esta mañana de miércoles es mitad de semana y tendremos fuertes lluvias como la que se presenta esta madrugada aquí en la ciudad de Guadalajara. Tenemos 17 grados con un cielo parcialmente nublado, de parcial a mayormente nublado y lluvia fuerte como te comento. Vemos en la imagen de satélite qué es lo que sucede. Tenemos la onda tropical número 22 avanzando sobre las costas del occidente de la república. Ingresa bastante humedad y esta humedad hace interacción con un canal de baja presión que continúa sobre el norte y centro del país. Esto en conjunto trae estas lluvias que estarán durando los próximos días. Por lo pronto vemos en los mapas de pronóstico que es lo que tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara y en gran parte del estado de Jalisco continúa también la lluvia en casi toda la región. Aquí en la ciudad una temperatura máxima de 24 y este día nos espera de parcial a mayormente nublado con lluvia constante. A lo largo del día durante la tarde y noche, así que tómalo en cuenta si estás por salir de casa. La temperatura al anochecer desciende a los 19 y los próximos días jueves, viernes y sábado igualmente. Pronóstico de lluvia durante las tardes y noches amaneciendo con 17 y 18 grados. Hay más información, continúa con nosotros y que tengas un excelente día. Las 6 con 45 minutos, muy buenos días. Ya levántate en esta mañana de miércoles, vemos las condiciones en la ciudad de Guadalajara. Tenemos 17 grados, una mañana lluviosa y así se espera el resto del día. Así que si estás por salir de casa, tenlo en cuenta. ¿Qué es lo que sucede? Vemos en la imagen de satélite un canal de baja presión que se extiende a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Hace interacción con la humedad que produce la onda tropical número 22, se ubica en el occidente y avanza de sureste hacia suroeste. Estará trayendo estas lluvias que también, como te comento, pueden ser de moderadas a fuertes. En el noroeste de la República también tenemos estas condiciones, a pesar de las altas temperaturas que continúan presentándose. Aquí y en gran parte del occidente y centro de la República, como vemos en el centro para la ciudad de México y Puebla, temperaturas máximas de 24 y 25 con mínimas de 15 y 16 para el día mañana. Día lluvioso también en Mérida con una máxima de 35 y una mínima de 25. Aquí en el estado de Jalisco, un cielo medio nublado y lluvia casi en toda la región. Vemos en Colotlán una máxima de 25, mínima de 17, Los Altos y Ciudad Guzmán, temperaturas máximas de 24, 26. Puerto Vallarta y Guatelán 31 como máxima, con una tarde lluviosa como aquí en la ciudad de Guadalajara. Como ya te adelantaba, temperatura máxima de 24, continúa el cielo de parciala mayormente nublado y la lluvia constante a lo largo del día. Al anochecer desciende a los 19, igualmente continuando la lluvia también para jueves, viernes y sábado, en donde estaremos amaneciendo con 17 y 18 grados. ¿Hay más información? Continúa con nosotros y que tengas un excelente día. Fue muy buenos días, me encanta saludarlos con toda la información de las calles. Con esta fuerte lluvia que se presentó esta madrugada, pues hay que salir con precaución. Vemos muy complicada la ciudad de Guadalajara, son las buenas noticias. Esta mañana la Secretaría del Medio Ambiente nos reporta, el índice más alto se encuentra en la estación de Miravalle. Solamente 30 puntos y médica de partículas suspendidas al momento en esa zona, las pintas con 26, mientras que la del centro apenas 7 puntos, lo que significa que en promedio en toda la zona metropolitana, la calidad del aire, nuevamente Rodolfo, es buena. Qué buena noticia. Gracias Susi. Gracias, buen día. Buenos días, vamos al segundo tiempo de los reportes. Gracias niños, son las 7 con 43 minutos. Me encanta saludarte en este miércoles, el ombliguito de la semana. Una mañana lluviosa y así continúa, te adelanto para que lo tengas en cuenta. Al momento en el centro de la ciudad de Guadalajara tenemos 17 grados, igualmente en el aeropuerto, con esta lluvia presente de moderada fuerte en algunas zonas de la ciudad. Así que vemos en la imagen de satélite qué es lo que ocurre y es que tenemos un canal de baja presión que se extiende a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Hace interacción con la inestabilidad provocada desde el Pacífico, que ingresa bastante humedad, trayendo este pronóstico de lluvia en gran parte del occidente, centro y sur del país. Como vemos en estos mapas, también en el noroeste tenemos fuertes lluvias, así que hay que salir prevenidos de casa. En los estados colindantes a Jalisco, Aguascalientes, León, Guanajuato y Morelia, Michoacán, temperaturas máximas que llegan a los 25 y 27, pero con un cielo de parciala mayormente nublado y lluvia constante a lo largo del día. También para Tepic, Nayarit, una máxima de 29, Colima sube a los 30. Aquí en el estado de Jalisco también esperamos estas condiciones, en donde las temperaturas, por ejemplo, también para la zona de Los Altos no sube tanto, se queda en 24. Para Jalostotitlán, Tepatitlán y Lagos de Moreno tenemos temperatura mínima de 16, Colotlán 25, Ciudad Guzmán 26, Puerto Vallarta y toda la región de la costa máxima de 31 y una mínima de 24. Como te comento, aquí en la ciudad de Guadalajara, esta mañana lluviosa, a mediodía se detiene un poco, sin embargo, no te confíes porque durante las 2, 3 de la tarde comienza nuevamente la lluvia en gran parte de la zona metropolitana de Guadalajara y esto será latente, continuará constante a lo largo de la tarde y noche. La temperatura se queda en los 24, a la noche se desciende a los 19, mientras que los próximos días 17, 18 como mínimas, máximas 27, 28, continuando el pronóstico de lluvia para jueves, viernes y sábado. Hay más información, continúa con nosotros, pero recuerda, en Viva, volar ahora es más fácil porque te damos opciones para que viajes a tu manera, pagando solo por lo que de verdad necesitas. Revive tu deseo de viajar y déjate disfrutar de unas buenas vacaciones. Viaja a Puerto Vallarta desde 332 pesos más tuva durante este agosto 2022. En Viva, cuidamos tu cartera para que vueles en los aviones más nuevos y con la más alta tecnología, sin que tengas que romper el cochinito. Visita VivaRubos.com, tú solo, déjate volar. Es para nosotros que estamos aquí desde temprano a las 9, ya estamos, iba a ir ladrando, pero no. Ya desalineé, ya desayunamos. Claro, las que se vean a casa, Bobo. Sí, no me voy a reír, Aliancito. Oye, Illy, pero queremos que le muerdas. Nosotros la pagamos. Oye, Rodo, ahí tienes a Don Dani que dice que pueden venir aunque no traigan dinero. El chiste es que prueben las tortas sobradas de aquí de Don Dani. A ver, Susi, ¿qué es lo que nos sobra? Mira. Además de hombres. Que le muerdas. Illy, que le muerdas, por favor. Nosotros la pagamos, no hay problema. Si tú y Cristian no traen dinero, está resuelto, ahorita voy y pago. Muérdele. Ahorita ya me está preparando aquí Don Dani. Bueno, a ver si nos toca ver que le muerdas. Gracias, Illy. Gracias, señor Dani. Gracias, compañera. Gracias, compañero. Gracias a usted por su atención. Hola, ¿qué tal? Muy buenas días. Me encanta saludarlos nuevamente con toda la información del tiempo. ¿Cómo nos espera lo que resta de la semana? Bueno, esta mañana lluviosa y así continuará esta tarde. Así que toma tus precauciones. ¿Qué sucede? Vemos en la imagen de satélite un canal de baja presión que se extiende a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Este hace interacción con la humedad que proviene desde el Pacífico, la cual es abundante. Ocasionada por la onda tropical número 22, avanza hacia el suroeste del país. Como vemos en los mapas de pronósticos, son afectados también gran parte del occidente, noroeste, centro y sur de la República. Aquí en la ciudad de Guadalajara, como ya te adelantaba, un día lluvioso con una temperatura máxima que se queda a los 24. Al anochecer desciende a los 19 y el pronóstico de lluvia durante las tardes y noches continúa para jueves, viernes y sábado, en donde estaremos amaneciendo con 17 y 18 grados. ¿Hay más información? Continúa con nosotros y que tengas un excelente día.